Rápidamente y en alguna medida, increíblemente, nos desilusionamos todos, porque entramos y nos dijeron que el ministro no estaba. Parece mentira que jueguen con la necesidad de la gente, que se les falta el respeto de esa manera. Estuvimos esperando, fuimos formados medios de comunicación, pidiendo al ministro que se presente, que dé la cara, que nos responda, que nos diga por qué tenemos que seguir sufriendo esta carestía enorme, esta situación de un ingreso miserable de los compañeros del Potenciar Trabajo. Ha aumentado todo y no hay ninguna respuesta. Pasan las horas, se oscurece, todas las compañeras y compañeros estamos preocupados, pero también venimos preparados. Así que hemos discutido en reuniones con las direcciones nacionales, hemos planteado lo que ya veníamos discutiendo, que si el gobierno no tiene respuesta, nosotros tenemos a Campe Piquetero. ¡Vamos, Campe! Vamos a empezar de ahora mismo a abrir las carpas, a prepararnos para pasar la noche, porque si es como es verdad que el ministro no está, lo esperamos, porque mañana a la mañana seguramente vendrá a trabajar, como corresponde a una persona que tiene un trabajo y cobra un buen sueldo. Así que lo vamos a esperar acá, si es que no nos responde ahora a una reunión. Por lo pronto ahora comienza lo que ha anunciado el Acampe Piquetero, compañeros y compañeras.